Si hasta ahora no conociste Perú y no conoces Oxapampa y Puzuzo y la ceja selva y los andís y los amazonas en Perú, esto significa perdiste la mitad de tu vida chicos. Aquí es paraíso. En el final de la vida, cuando hay el juicio, hay infierno, hay paraíso. Aquí está el paraíso. En Perú. Sin duda, en Perú existen maravillas naturales que nos pueden hacer sentir, por momentos, como si estuviéramos en el paraíso. Tal es el caso de este ciudadano pakistaní, quien está realizando una travesía por los Andes y la selva peruana. En esta ocasión, ha llegado a la maravillosa tierra de Oxapampa y Puzuzo, un lugar mágico donde se puede apreciar una colonia de descendientes austro-alemanes y una geografía envidiable. Disfrutemos más de nuestro amigo pakistaní y su experiencia única. Oxapampa, en Puzuzo, en las selvas. Chicos, aquí otra cosa chicos, otra cosa. Voy a poner el título en árabe, en español, en los vídeos, para todos entienden, para la gente árabe y la gente en español, y la gente que habla en español. Y voy a explicar también mucho sobre la cultura, sobre la zona, en qué trabajan aquí la gente, y muchos detalles sobre esta ciudad. Chicos, ¿sabes? Oaxapampa, ubicada en el departamento de Pasco, es una joya escondida en la selva central del Perú. Esta región es conocida por su rica biodiversidad y paisajes impresionantes. Los bosques nubosos y las cascadas espectaculares ofrecen un escenario ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura. La ciudad de Puzuzo es famosa por ser la única colonia austro-alemana en Sudamérica. Fundada en 1859 por colonos alemanes y austríacos, Puzuzo mantiene vivas muchas de las tradiciones y costumbres de sus antepasados. Sus habitantes aún celebran festivales tradicionales, y la arquitectura de la ciudad refleja su herencia europea, con casas de madera y jardines floridos que evocan paisajes alpinos. En esta travesía, nuestro amigo pakistaní ha podido disfrutar de la hospitalidad y calidez de los pobladores locales, quienes le han mostrado las bellezas naturales y culturales de la región. Desde caminatas por senderos ecológicos hasta visitas a aranjas lecheras y degustación de productos locales como el delicioso queso y el café, cada experiencia ha sido única y enriquecedora. Los visitantes de Oxapampa y Puzuzo pueden explorar el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, hogar de una impresionante variedad de flora y fauna. Además, las actividades al aire libre como el senderismo, el ciclismo de montaña y la observación de aves son muy populares en esta área. Las cascadas de Añana y el Tigre, así como el puente colgante Kimiri, son solo algunos de los lugares imperdibles para los turistas. La cultura austro-alemana de Puzuzo también se refleja en su gastronomía, con platos típicos que combinan ingredientes locales con recetas europeas. La fiesta de San Martín, patrono de Puzuzo, es una celebración anual que muestra la música, danzas y trajes tradicionales de los colonos. Comenta que te ha parecido el vídeo y date una vuelta por nuestro canal para disfrutar de más contenido. Un gran saludo amigos. Espera, no puedes perderte este vídeo. Haz clic ahora mismo y déjate sorprender. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.